... ...son imágenes de los bomberos en el interior de la capilla de las esclavas... ...tras el derrumbe del techo, un incidente afortunadamente sin heridos... ...a pesar del alcance de los daños materiales... ...se han precintado las zonas aledañas y las clases se han desarrollado con normalidad. Un saludo, muy buenas tardes, ya lo han visto, ha sido la noticia que nos ha ocupado a primera hora de la mañana... ...pero en el muelle de Cádiz otras imágenes han sido también protagonistas en torno a los preparativos de la SailGP. Y es que está todo listo en el puerto de Cádiz para estos días de intensa actividad. El plan extraordinario dispuesto establece medidas especiales tanto en tierra como en el mar... ...para que se pueda compaginar la competición y los tráficos portuarios, informa Miguel Velasco. El puerto de Cádiz se vuelve a volcar con la celebración de la SailGP por segundo año consecutivo. La competición de los catamaranes F-50 disfrutarán de nuestros muelles Ciudad y Reina Victoria como si estuvieran en casa... ...y también de nuestro campo de regatas y de nuestro público inigualable. Y para que todo resulte un éxito se ha dispuesto un operativo especial para que aquí en la zona portuaria... ...convivan tanto las actividades deportivas como las propias de los muelles. ...que si es que el puerto de Cádiz tampoco para en estos días. No, efectivamente, esto es un puerto de interés general y tiene que estar las 24 horas, 365 días... ...haciendo las funciones propias encomendadas. Para ello se ha dispuesto un amplio operativo y una minuciosa planificación de meses con un objetivo claro. Aquí lo que se hace es garantizar que se pueda prestar gran premio de SailGP de España... ...pero que las cadenas logísticas que atiende el puerto, tanto de mercancía como de pasajeros, no se vean afectadas. La mayor complicación en tierra de esta adaptación del puerto. El nudo de control de acceso que tenemos nosotros, que es Plaza de Sevilla... ...que es por donde entra y sale toda la mercancía rodada del puerto... ...pues se tiene que garantizar que este vial que tenéis aquí a mi espalda... ...pues siempre esté libre para llegar tanto al punto de inspección fronterizo... ...como la terminal de contenedores y de la misma forma en el muelle Marquez de Comillas... ...garantizar el acceso a la terminal de armas. Y si se produce trabajo extraordinario de coordinación en tierra, aún más se tiene en Capitanía Marítima... ...para regular el tráfico en el mar, tanto de las embarcaciones deportivas... ...como de buques de pasajeros y mercancías. El puerto de Cádiz no se para, la actividad comercial no se para... ...con lo cual hemos tenido que establecer unos tiempos y unos horarios muy estrictos... ...para que ni los asiles GPS se ve afectadas, ni el día a día del puerto de Cádiz. Y todo ello contando como siempre con el control de Cádiz Tráfico... ...y previendo un pico de complejidad. El punto crítico para nosotros desde el punto de vista de la seguridad marítima... ...es el momento de salida de los F-50 y así como la entrada. La cantidad de embarcaciones de recreo que escoltan a esas embarcaciones es enorme... ...y por eso hay un gran despliegue, tanto de lineares de salvamento marítimo... ...como de la Guardia Civil para velar por eso. Para el perfecto desarrollo de la competición y por motivos de seguridad... ...Capitaría Marítima ha establecido tres zonas reservadas para las LGP... ...estando prevista como primera opción y más probable el área situada... ...frente a la Alameda de Apodaca. Se han establecido tres zonas básicas de exclusión a la navegación. Los motivos son que son embarcaciones que en el circuito mundial... ...está conocida como la regata de los 50 nudos... ...y bueno, son embarcaciones que se salen de las condiciones normales... ...entonces se establecen unas zonas que son para que solo naveguen los F-50. Con todo dispuesto para que el Gran Premio de España de los F-50... ...vuelva a ser un rotundo éxito en Cádiz... ...una última recomendación para quienes vayan a seguir la prueba desde el mar. Que vengan a disfrutarlo, que cumplan con lo recogido en la resolución... ...que será toda la publicidad y de todos modos estará la propia organización... ...así como la Guardia Civil velando por el cumplimiento. Son los últimos preparativos para la celebración del Gran Premio de España... ...SellGP que se disputará este fin de semana en Cádiz. La tripulación española ha compartido impresiones con los medios de comunicación... ...a falta de un solo día para retomar el contacto con el F-50 Victoria. Nuestro compañero Nacho Limón ha estado embarcado con los gallos en pleno campo de regata. Todo preparado para disfrutar del Gran Premio Andalucía en Cádiz, SellGP. Vamos a embarcarnos a continuación con Jordi Chamar y con Florian Tritel... ...en el campo de regata de la Bahía Gaditana. Realmente es la primera vez que salimos esta vez y obviamente muy especial, ¿no? Tenemos muchas ganas de que llegue el fin de semana. Hay previsión de viento de poniente, así que realmente esto va a estar perfecto... ...situado para ver a los F-50 volar y nosotros con muchas ganas de darlo todo. Tenemos detrás de nosotros el Race Village, de donde todos los fans, todo el público... ...va a poder ver las carreras. Es un paseo, el Paseo Santa Bárbara, elevado sobre el campo de regatas... ...y eso permite tener una visión mucho mejor, ¿no? Y bueno, nosotros desde el equipo español trabajando duro desde ya... ...para dar el mayor espectáculo posible. El año pasado Cádiz sorprendió a todo el mundo, ¿no? Con la gran ciudad, con el gran... ...cómo la gente se volcó y fue el mejor, dicho por la dirección de SellGP... ...el mejor evento de toda la temporada. Ojalá este año los gaditanos nos volváis a sorprender... ...y también Cádiz vuelva a ser el mejor evento de toda la temporada 3. Factor diferencial, sin lugar a duda, a la gente de Cádiz... ...la gente de Andalucía y de España, ¿no? Sentir el calor de todo el público que viene... ...para nosotros, a pesar de no escucharlo porque estamos con el río del barco... ...lo sentimos y notamos cómo vibra con nosotros esa marea roja a bordo del F-50. Saliendo del puerto tuvimos el último día en el cual nos podíamos meter para la final... ...dirigiéndonos al campo de regatas esa volcada que nos impidió poder participar el domingo... ...y es un poco lo que queremos devolverle a nuestro público, a nuestra gente... ...el que haya un show y que España esté en lo más alto. Es algo que se respira en el equipo sin hablarlo mucho... ...las ganas que tenemos de devolverle ese domingo a Cádiz... ...y este año nos vamos a dejar la piel para poderle regalar un gran fin de semana a todo Cádiz... ...a toda Andalucía y también a toda España. El año pasado a mí una de las cosas que más me marcó es al terminar el evento... ...la gente que me comentaba, ostras, no sabíamos si venir a ver esto es el GP... ...no lo conocíamos mucho y a partir de ahora no nos vamos a perder un evento. Toda la gente que está ahí, que no lo conoce mucho, que no sabe si está en la duda... ...les damos nuestra palabra que si vienen a ver este espectáculo... ...no se van a arrepentir de haber venido a ver a CELGP y por supuesto al equipo español. Y para los que son amantes del mar, lo podemos ver desde el mar, ¿no? Obviamente en torno a todo el campo de regatas hay la posibilidad de con un barco... ...o con unas entradas visitar y ver las carreras desde un barco... ...y para los que prefieren verlo desde donde está la multitud de la gente en el paseo de Santa Bárbara... ...tienen la posibilidad de ver las carreras y luego tomarse algo por el centro de CELGP... ...que es espectacular, así que más vale la pena probarlo y luego ver. Os esperamos a todos. ¡Vamos España! ¡Vamos! Un millar de efectivos velarán por la seguridad de la CELGP este fin de semana. El subdelegado del Gobierno ha visitado esta mañana el centro de coordinación operativa... ...instalado para gestionar el dispositivo de seguridad del evento deportivo... ...además de los agentes, casi un millar. La mayoría de Guardia Civil velarán por la seguridad ciudadana durante este fin de semana. Cuando se espera una gran afluencia de personas durante la CELGP... ...el dispositivo de seguridad también se extiende al mar y al aire... ...con zona restringida para evitar el sobrevuelo de drones. Desarrollo de toda la actividad deportiva con las mayores garantías de seguridad... ...y para ello hemos dispuesto de casi mil efectivos entre cuerpo y fuerza de seguridad del Estado. Evidentemente la mayor fuerza la pone Guardia Civil porque tiene sus competencias aquí en el puerto... ...en el mar y también por aire, pero también en la ciudad lo pone la Policía Nacional... ...porque se prevé una gran afluencia de personas. La aérea está restringida y por tanto solamente podrán volar aquellos que lo pidan previamente... ...que pidan la autorización a Guardia Civil y mejor así no tengamos ningún problema... ...luego de tener que interceptar ningún dron volando que no esté autorizado. Pasan 39 minutos de las 2 de la tarde. Continuamos con más noticias, más asuntos que han protagonizado la actualidad de la jornada en Cádiz y la Bahía. La noticia del fallecimiento del obispo emérito de Cádiz. Antonio Ceballos ha golpeado a la comunidad católica. El obispado ha preparado una capilla ardiente hasta el mediodía de este viernes en la Iglesia de Santiago. La capilla ardiente del obispo emérito, Antonio Ceballos, se instalará en la Iglesia de Santiago. Permanecerá abierta desde las 5 de la tarde de este jueves 22 de septiembre hasta la medianoche. Durante la mañana del viernes, aquellas personas que quieran dar la última despedida al obispo emérito... ...también podrán hacerlo desde las 8 hasta las 11 de la mañana. El actual obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza, lamentaba la pérdida y el hueco que deja Antonio Ceballos. Y que se le ha recordado, sobre todo por su extraordinaria humanidad, por su humildad, que quería mucho a Cádiz, quería mucho a la gente, a toda la diócesis, y a Ceuta también, porque era obispo de Ceuta, y también a los sacerdotes. Yo creo que eso queda en el recuerdo de todos y el impulso que él dio a la diócesis, en muchos aspectos, en el patrimonial, en el aspecto de la pastoral también, donde también hubo una gran renovación. Ordenó muchos sacerdotes, se trajo al seminario, otro de los grandes aciertos su pontificado es que se trajo al seminario a Cádiz, y ordenó bastantes sacerdotes en 18 años, y bueno, pues dejó una diócesis bastante bien, ¿no?, en ese aspecto. Tras el cierre de la capilla ardiente, los restos serán trasladados a la catedral para la celebración de las exequias y su posterior entierro en la cripta de la Seogaditana. Durante toda la mañana del viernes, la catedral permanecerá cerrada a las visitas turísticas. El canciller del obispado de Cádiz y Ceuta resaltaba la calidad humana de la figura de Ceballos a Tienza. El fallecimiento de don Antonio Ceballos nos ha dejado tristes y, pues, un poco huérfanos. Don Antonio es muy querido aquí y ha dejado un rastro y una huella de verdadera paciencia, de bondad, de humildad, y como un verdadero padre, pues, al que se le llora y al que se le echa de menos. En este momento damos gracias a Dios por su vida y por todo el bien que ha hecho, y nos unimos a la oración de toda la Iglesia y pedimos una oración por su eterno descanso. Renunció a su cargo en octubre de 2011 por la edad y se retiró a la residencia de las hermanitas de los pobres de su jaén natal. En los últimos meses, su salud empeoró debido a un ictus. Ha fallecido este miércoles a los 87 años de edad. Se lo adelantábamos en nuestra portada. Se derrumbaba esta mañana el techo de la Iglesia del Colegio de las Esclavas. El suceso se ha saldado sin daños personales. Gran susto a primera hora de la mañana en el colegio Las Esclavas. Según la policía local, alrededor de las siete y media de la mañana de este jueves se desprendía gran parte del techo de la Iglesia del Centro Educativo. Afortunadamente a esa hora no se encontraba nadie en el interior del templo ni en estancias aledañas, por lo que no ha habido que lamentar daños personales. El alumnado tampoco se ha visto afectado, ya que la Iglesia se encuentra separada del aulario. Desde principios de septiembre, la Iglesia del Centro estaba clausurada debido a una inspección técnica del templo al cumplirse medio siglo desde su construcción. Las clases se han desarrollado hoy con normalidad. En el momento de entrar al colegio, el revuelo entre las familias será notable ante la preocupación por los hechos. Afortunadamente el incidente se ha saldado sin heridos. Según ha informado bomberos, el derrumbe se producía en la capilla del centro, cuando caía una estructura del techo de unos 25 metros. El desplome ha producido en efecto latigazo, una rotura en el muro exterior que da a la avenida, a la altura del pilar afectado. Desde la dirección del colegio, las esclavas garantizan que la prioridad es la seguridad de la comunidad educativa. Atendiendo a los informes técnicos, se han precintado las zonas afectadas y otras dos aulas colindantes. Según fuentes del consorcio de bomberos, se ha gestionado ya con las autoridades municipales la localización de una empresa para la demolición de las zonas afectadas, que se hará durante horario no lectivo. Bomberos, efectivos de policía nacional y local, han trabajado durante toda la mañana en el lugar de los hechos. La consejera de salud ha anunciado la compra de 1.600 reactivos específicos para la detección precoz del Alzheimer. Se pondrá en marcha también una nueva línea telefónica para informar sobre esta enfermedad. Luchar por la detección precoz de la enfermedad del olvido, el Alzheimer, es uno de los objetivos que ha puesto sobre la mesa la consejera de salud, Catalina García, este miércoles en su visita al centro de día de AFA Vita en San Fernando. Coincidiendo con el Día Mundial del Alzheimer 2022, García ha presentado las principales líneas de actuación que se está desarrollando desde la consejería. De esta manera ha destacado la importancia de la detección precoz mediante biomarcadores cognitivos. La detección a través de biomarcadores específicos de Alzheimer en líquido de cefalorraquidio. Ya se está trabajando, pero queremos dar un paso cualitativo precisamente para diagnosticar esa enfermedad de Alzheimer en casos que son más difíciles de diagnosticar, en que son personas más jóvenes, donde se mezclan otra serie de enfermedades. Ahí ya hay diseñado un protocolo en el que se va a avanzar de una manera muy importante precisamente para esa detención precoz, que es tan importante para poder hacer ese tratamiento. Se estima que 120.000 andaluces padecen esta enfermedad. Por ello, la consejería ha puesto en marcha una línea telefónica para informar a enfermos y familiares. Asimismo, la consejera ha informado del desarrollo de una campaña divulgativa sobre la importancia de la detección precoz. Este hecho se torna muy importante, ya que según la Organización Mundial de la Salud, cada 20 años se duplicará el número de personas con esta enfermedad. La Asociación Española contra el Cáncer ha instalado una mesa informativa en la Plaza de San Juan de Dios para concienciar sobre la importancia de la investigación. El objetivo es que en 2030, 7 de cada 10 personas superen el cáncer. Tiene todos los detalles nuestra compañera Carmen Mas. La Asociación Española contra el Cáncer sale a la calle para concienciar a la ciudadanía en el Día Mundial de la Investigación contra esta Enfermedad. El objetivo no es otro que seguir impulsando proyectos e investigaciones que buscan ayudar en la lucha contra el cáncer, logrando una mejor calidad de vida en los pacientes o la cura definitiva en cierto tipo de tumores. La intención es que en 2030, 7 de cada 10 personas superen el cáncer. Queremos poner hoy el foco justo en eso, en la importancia de la investigación, porque de la investigación depende la supervivencia en cáncer. Y la supervivencia actualmente, la media está en torno a un 57% si tenemos en cuenta todos los tipos de cánceres, hombres y mujeres. Y tenemos un reto en la asociación que es llegar a una supervivencia media del 70% en el 2030 y mejorar la vida de esas personas afectadas por cáncer. Lo fundamental para conseguir el objetivo de aumentar la supervivencia es reducir las desigualdades que hay en torno a la investigación y al acceso a los resultados de investigación. Y eso es especialmente importante en el caso de los cánceres poco frecuentes y los de supervivencia inferior al 30%. Tenemos que invertir mucho más en estos tipos de cánceres para poder aumentar la supervivencia. Y a la vez también esto redunda en la equidad, en que cualquier persona que tenga cáncer de cualquier tipo tenga acceso a un tratamiento y a una posibilidad de curación. La ciudadanía está muy concienciada, pero tenemos que recordar que desde la Junta de Andalucía se apuesta por la investigación en esta enfermedad y para ello tenemos el INIVICA, que es el Instituto de Investigación, que es un instituto mixto entre la Junta de Andalucía, el SAS concretamente, y la UCA. Bueno, pues que se están desarrollando varias investigaciones sobre esta enfermedad tan importante. El Partido Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz ha denunciado el mal estado y la necesidad de arreglo del acerado del paseo marítimo de la Bahía. El grupo municipal presentará una iniciativa en el Pleno Ordinario de septiembre para que estas obras se revisen y finalicen con la colocación del adoquinado apropiado. La concejala del PSOE, Natalia Álvarez, ha criticado el estado en el que han quedado algunas zonas del paseo marítimo de la Bahía tras las actuaciones realizadas para el mantenimiento urbano. El Partido Socialista solicitará en el próximo Pleno que se revisen las obras que han finalizado o culminado en el paseo de la bahía de nuestra ciudad. Una obra de mantenimiento urbano que consiste en el cambio del cableado eléctrico que se ha culminado no con la colocación de los adoquines adecuados y que previamente habían sido retirados para realizar ese mantenimiento, sino que se ha culminado de una forma muy chapucera tapando dicha actuación con una torta de cemento que nada tiene que ver no solo con la actuación, sino que además con la estética del lugar. Para el Partido Socialista es necesario no solamente realizar esas obras de mantenimiento urbano que tan necesarias son, sino también hay que realizarlas bien y culminarlas acorde al lugar donde están. En este caso, este bonito paseo que desde el Partido Socialista siempre hemos creído que debemos de impulsar como entrada a nuestra ciudad y como lugar marítimo que nos define como ciudad. De hecho, Natalia Álvarez ha recordado que durante estas actuaciones de mantenimiento urbano, los adoquines retirados permanecieron apilados en las zonas aledañas y no se repusieron quedando a la vista una zona de cemento que, según la socialista, afea el paseo marítimo de la bahía. En esta línea, la concejala ha recordado que en otras zonas de la ciudad, como es el caso de la Plaza de España, en la que se está llevando a cabo una importante remodelación, se han retirado los adoquines durante las obras y se están volviendo a poner para mantener la estética de la zona. Natalia Álvarez asegura que el equipo de gobierno sigue sin cuidar y poner en valor este frente marítimo de la ciudad de especial relevancia para los socialistas debido a su gran atractivo, además de ser una de las entradas a la ciudad. Y Ciudadanos cuestiona las políticas municipales de movilidad. Entiende la concejala Carmen Fidalgo que hay poco de lo que presumir en este ámbito. En este sentido, denuncia la antigüedad de la flota de autobuses urbanos o la ausencia de un servicio público de alquiler de bicicletas. No podemos promocionar la movilidad con una flota de autobuses vieja, obsoleta y sobre todo muy preocupante porque es muy contaminante con el medio ambiente. Además, tenemos unas líneas con unos recorridos que no se adaptan a las necesidades de los vecinos y vecinas de esta ciudad. El turismo gastronómico, el comercial, el cicloturismo y la zona de Estramburos cobran especial protagonismo en el Día Mundial del Turismo. Entre las actividades programadas se presentará el videoclip Gadita del cantante Álvaro García en el que se hace promoción de la ciudad y del comercio local. El Ayuntamiento ha presentado las actividades que se han programado para los días 27 y 28 de septiembre por el Día Mundial de Turismo. La concejala Montemayor Murez ha recordado que el equipo de gobierno apuesta por un turismo de convivencia e inclusivo. Visitas guiadas al interior del Ayuntamiento, tour gratuito en el bus turístico, degustaciones gastronómicas son solo algunas de las propuestas que se llevarán a cabo durante estos días. Este año, como novedad, se incorpora una ruta cicloturística que aprovecha la red de carriles ciclistas que tenemos en la ciudad. Esto va a ser para grupos de 20 personas, van a tener una duración más o menos de dos horas y son unos paseos que van a salir desde el CRT, desde el centro de recepción de turistas de aquí del centro, del paseo de Canaleja y van a recoger, bueno, pues el centro histórico, tanto el centro histórico como toda la zona de Estramburos. El comercio de cercanía y de proximidad también van a estar presentes en esta celebración. Así, se va a llevar a cabo un acto en la Plaza del Palillero para presentar el videoclip Gadita, un trabajo del cantante gaditano Álvaro García que hace promoción de la ciudad y del comercio local. Un pequeño tour apoyando a todos los comercios típicos gaditanos de nuestra tierra. Y bueno, en realidad, poco más. Colabora en la canción David Palomar también y de CAI también y bueno, muchos más productores y demás y bueno, la verdad que estamos súper contentos de poder mostrarlo. Estramburos también tendrá un papel protagonista en estos días y para ello se ha convocado un concurso de fotografía que lleva por título Cádiz, más allá de la puerta de tierra. Las bases se podrán consultar en la web turismocadiz.es. El Ayuntamiento de Cádiz ha renovado con la Fundación Márgenes y Vínculos un programa para la prevención del maltrato a la infancia y la adolescencia. Gracias a esta iniciativa que ha sido posible con un acuerdo anterior, más de 3.500 personas, entre ellos 2.500 alumnos y alumnos de la ciudad se han beneficiado de una oferta educativa. El Ayuntamiento de Cádiz y la Fundación Márgenes y Vínculos renuevan su compromiso para la prevención integral del maltrato a la infancia y la adolescencia a través de su convenio de colaboración. Los talleres están dirigidos al alumnado de colegios e institutos de entre 3 y 16 años, desde los que estudian en infantil hasta el de secundaria. De igual forma, se dirige a padres, madres, profesorado y otros profesionales que trabajan con menores que también pueden recibir estos talleres impartidos por técnicos de la Fundación. Todo gracias al convenio con el Ayuntamiento que cumple este curso su vigésima edición. Destacar, ya digo, la labor preventiva que realizan desde la sensibilización, formando también a los profesionales, estableciendo una red preventiva de apoyo donde están casi todas las organizaciones que trabajan con menores y con encuentros familiares, ya que se trabaja este tipo de maltrato de manera integral con todos los miembros de la familia y con todo el entorno que rodea al menor. Los talleres corresponden a cinco áreas, educación emocional, prevención de abusos sexuales, prevención de absentismo, internet y redes sociales y género y sexualidad. El contenido de cada bloque temático está adaptado a los cursos y edades del alumnado que va a recibirlos. Lo hacemos desde una dinámica de participación de los alumnos y alumnas. Intentamos que ellos sean los protagonistas de su proceso educativo y lo hacemos con un equipo multidisciplinar, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, educadores y educadoras y psicólogos y psicólogas. Lo hacemos desde una dinámica de participación de los alumnos y alumnas. Intentamos que ellos sean los protagonistas de su proceso educativo y lo hacemos con un equipo multidisciplinar, trabajadores sociales, trabajadoras sociales, educadores y educadoras y psicólogos y psicólogas. La Fundación Márgenes y Vínculos cumple 20 años realizando este tipo de acciones de prevención con la infancia y jóvenes de la ciudad en ámbitos tan importantes como la sexualidad, la educación emocional o el acoso. Último entrenamiento del Cádiz Club de Fútbol hasta la próxima semana. Sergio González ha dispuesto un partidillo entre los efectivos disponibles y ha dado descanso a sus jugadores con motivo del parón liguero. Será el lunes cuando comiencen a preparar específicamente el encuentro que les medirá al Villarreal el sábado 1 de octubre en el Nuevo Mirandilla a partir de las 2 de la tarde. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia un tiempo para mañana la bahía de Cádiz soleado durante toda la jornada. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán entre los 30 grados de máxima y los 19 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del este rolando a poniente en el litoral. Para la provincia se esperan intervalos nubosos con brumas matinales en el campo de Gibraltar y despejado en el resto. Las temperaturas máximas en ascenso que marcarán entre los 33 grados de máxima de Jerez y los 16 de mínima en Olvera. Los vientos soplarán de dirección variable y levante con rachas de fuertes en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de oleaje y de mareas. A continuación les ofrecemos la tabla de oleaje y despejado en el resto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!